Inició la C-Orienta 2013 con la participación de 30 instituciones educativas. Nosotros tenemos en este C-Orienta 2013 30 instituciones, 30 stands, donde en cada uno de los stands se está informando a los alumnos de cada una de las instituciones, desde el mapa curricular, desde el plan de estudios, hasta incluso el universo de trabajo que hay en la región, en el estado y fuera del estado. Porque decirte que tenemos instituciones enclavadas en Lázaro Cárdenas, que la visión de ellos no es solamente Lázaro Cárdenas, sino es hacia afuera. Y esa es la parte interesante que te comento y que le quiero decir a toda la ciudadanía en la que estriba el C-Orienta 2013. Se atenderán a cerca de 6 mil jóvenes estudiantes en los cuatro días que durará. En cuatro días, martes, miércoles, jueves y viernes, aproximadamente 6 mil alumnos, poco más de 6 mil alumnos de secundarias y de prepas de Lázaro Cárdenas. Poco más del 50% son de nivel medio básico, que es secundaria, egresados de secundaria, o que van a egresar de secundaria, son alumnos de tercer año de secundaria. Y entre el 40, poco más del 40% son alumnos que van a egresar de tercer año de preparatoria en todas sus ofertas que tenemos en Lázaro Cárdenas. Hay instituciones de Guerrero y otras entidades participando. Mira, eso es algo muy interesante en C-Orienta 2013. Tenemos tres instituciones del estado de Guerrero. Tenemos instituciones, no solamente Lázaro Cárdenas, se está ofertando también aquí en C-Orienta 2013, una institución de Tacámbaro, una de Uruapan. Es decir, C-Orienta, Lázaro Cárdenas ya está en los ojos, no nada más de los lazaro-cárdenenses, sino hacia afuera. Están viendo con buenos ojos la oferta educativa que tiene Lázaro Cárdenas. Insisto, no solamente para la región, sino para el estado, para los estados aledaños y para el propio país. Bueno, la invitación para que los jóvenes que van a seguir estudiando acudan al C-Orienta, vean cuáles son las ofertas educativas, escojan la mejor para que sigan con sus estudios y luego no vayan a tener problemas. Informo para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.